La acabo de echar a dormir. Si se despierta, solo querrá volver a comer. ¡Maldita seas, mujer avispa! ¡Es un monstruo! ¡Eso es lo que es! ¿Por qué llora la niña? ¡Crías de avispa! ¡Adiós! No es tan malo como parece. Solo hay que volverlos a meter. ¿Lo ves? ¡Adiós! 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 ¡Gracias!